Te invitamos a imaginar un cielo adornado por las aves y a respirar el color del bosque. Y si volamos sin alas, pero con corazón de ave, estos son algunos mensajes de los guardianes de las aves en el Día de los Niños. En Birch, Colombia, queremos hacer un homenaje al futuro de Colombia, los niños. Cada día que pasa es nuestro deseo de una Colombia más conservacionista. Por eso, contribuimos a darle alas al conocimiento con Guardián de las Aves. Queremos hacer un homenaje a todos los guardianes de las aves de Colombia, porque ustedes son los herederos del planeta. Gracias a ustedes, las semillas germinarán. Por ustedes, el encanto de pajarear se mantiene vivo. Gracias por enseñarnos a sembrar árboles para cosechar aves. Gracias por recordarnos que las aves mantienen viva la naturaleza, que sin los árboles no podemos vivir, pues ellos son los que limpian el aire. Ser guardián de las aves significa proteger las aves, contagiar el amor por las aves, porque desde pequeños se hacen grandes cosas. Por más guardianes de las aves en Colombia y en el mundo. Gracias por ser los protectores de las aves y enseñar a otros la importancia de ellas en el ecosistema. Los niños guardián de las aves generan conciencia en el papel protector que tienen los humanos con las aves, y en especial con las que están en peligro de extinción. Ser guardián de las aves enseña a otros que las caucheras no son para las aves. Un guardián deja huella en este mundo llamado planeta Tierra. Un guardián de las aves es comprometido. Un guardián concientiza a los vecinos, familiares y amigos de la importancia de la conservación y sus hábitats, pues la belleza de sus plumas se ve mejor en árboles, cielos y aguas, pero no en jaulas. Las aves le dan un toque de magia a esta naturaleza. Gracias a las aves por ser el despertador de cientos de niños que las escuchan porque han sido cautivados por su encanto. Guardianes, gracias por mostrarle al mundo la importancia y maravilla de las aves. Gracias por enseñarnos a que no se puede defender lo que no se ama. Conocer las aves de Colombia ha sensibilizado y creado un amor natural por ellas para su cuidado y protección. Recuerda que si talas un bosque, estás acabando con el hogar de las aves. Las aves son lo mejor que la vida ha dado en el planeta Tierra. Amigos emplumados, guardianes de las aves, guardianes de hoy y guardianes del futuro. El amor natural por las aves es para siempre. Por eso tú eres esencial en este ecosistema. Gracias. ¿Te imaginas las aves sin guardianes? Gracias. 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 Gracias.